¡Suscríbete al canal! Y bueno, esto es lo que estaremos platicando y analizando en este video, así que ya con esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya comenté, en el capítulo más reciente del manga vimos como lamentablemente, a pesar de que Yugo trataba de pelear al estilo de Saturu Goujo, esto era directamente imposible para enfrentar a Sukuna, ya que él ya estaba acostumbrado a enfrentar al Goujo original. Por lo que una réplica no era suficiente para superarlo, así que las condiciones de esta batalla están claramente a favor de Sukuna. De hecho, precisamente debido a esta demostración, uno de los comentarios que más he visto al respecto, es que si el hecho de que Yugo no puede superar a Goujo, está finalmente respondiendo a la pregunta de si Goujo es el más fuerte por sus dones o por ser el mismo. Ya que básicamente nos estaría diciendo de que a pesar de que Yuta también tiene el mismo cuerpo y el mismo poder, realmente no alcanza el nivel de Goujo, por lo que directamente estaría confirmando que Saturu Goujo era el más fuerte por ser el mismo, es decir, por su capacidad y entrenamiento. Y bueno, honestamente a pesar de que eso aparenta, yo pienso que aún es muy pronto para decidirlo, debido a que sí, obviamente Yugo parece inferior, pero también hay que recordar que acaba de recibir este poder y este cuerpo. A pesar de que sí se confirmó que hizo el intercambio de cuerpos para entrenar, obviamente está claro que aún no se acostumbra a usar estas habilidades, por lo que a mi parecer conforme avance la batalla, Yugo podría aumentar su nivel. Y creo que hasta que termine la participación de Yugo, podríamos definir correctamente a esta pregunta. Aunque bueno, si nos basamos muy estrictamente en el hecho de que solo los poderes hacían poderoso a Goujo, eso sí es una completa mentira, ya que lo que sí nos está demostrando en este punto, es que la experiencia y creatividad de Goujo son un factor extremadamente relevante para su poder. Y esto de hecho ya se había demostrado desde antes, ya que ningún usuario anterior de los seis ojos había alcanzado el poder de Satoru, es decir, ya se nos había confirmado que Satoru es un prodigio entre los usuarios de seis ojos, y desde ese mismo momento ya podíamos saber que Satoru era muy fuerte simplemente por ser el mismo, por el proceso de entrenamiento y experiencia que llevó para alcanzar el poder que tenía actualmente. De cualquier forma, como dije, Yuta tampoco es un random, de hecho también es un prodigio, así que yo todavía no lo descartaría completamente, a pesar de que sí está siendo superado ahora, yo creo que puede mejorar bastante. Y precisamente ahora vamos a comenzar con el análisis de qué tanto Yugo podría mejorar en esta batalla, es decir, hay algunas otras habilidades que no ha demostrado o tiene potencial para lograr algo más, eso es lo que vamos a platicar ahora. De primera instancia comencemos con el poder que ya está confirmado que Yugo puede utilizar, ya que sí parece ser que las habilidades generales de Satoru Goyo puede utilizarlas, obviamente lo que obtuvo gracias al entrenamiento de intercambio de cuerpos y también lo que observó en la batalla de Goyo contra Sukuna, ya que algo que se nos dejó en claro en este episodio es que parece ser que Yuta no tiene las memorias completas de Satoru Goyo, es por eso que parece ser que en este momento Yuta se está valiendo más que nada de su entrenamiento. De cualquier manera, al parecer, el resultado de este entrenamiento tampoco es poca cosa, ya que en primera instancia uno de los enfoques principales al entrenamiento fue la mejora de las barreras, tal como Yuta lo menciona, ya que gracias a esto él quería poder mantener un duelo de dominios contra Sukuna, y esto la verdad es que es un gran logro, ya que sabemos que Sukuna es un experto en el duelo de dominios, por lo que poder crear una barrera resistente contra Sukuna no es cualquier cosa. Y bueno, directamente Yuta comenta que su dominio podrá resistir 3 minutos, debido también a que Sukuna se encuentra debilitado, es decir, en este momento Yuta nos comenta que a pesar de que mejoró en la técnica de barreras, todavía no se encuentra a la par de Goyo, aunque bueno, sí tuvo bastante mejora. Por otro lado también hemos observado que Yuta es capaz de utilizar el infinito como Goyo, es decir, esta barrera que recubre su cuerpo, además de que también parece poder utilizar el azul como lo hacía Goyo para potenciar sus golpes y aumentar su velocidad. Lamentablemente como vimos, parece ser que Yuta todavía es un novato en el uso de este tipo de técnicas, por lo que se vio muy sorprendido a la hora de intentar utilizar azul y también cuando traspasaron su infinito, por lo que sí la novatez de Yuta se resalta bastante en el uso de estas técnicas. De cualquier manera al ver esto suponemos que Yuta también puede alcanzar algunas otras técnicas que usaba Satoru Goyo, como podría ser por ejemplo el rojo y el púrpura, obviamente siendo el púrpura una técnica mucho más compleja, además si suponemos que Yuta es mucho más lento que Goyo y no usar el azul, supongo que para hacer el púrpura necesita muchísimo más tiempo, así que las cosas no son muy buenas para Yuta, y verlo usar una técnica tan poderosa como el púrpura suena bastante complicado. De cualquier manera supondremos que él sí puede usar este tipo de técnicas, ya que algo que sí sabemos es que Yuta puede utilizar la energía positiva, que es lo que se necesita para usar tanto rojo como púrpura. Y bueno de manera general estas son las habilidades base que Yuta tendría que tener para pelear, aunque siendo honestos por lo que hemos visto todavía está muy lejos del nivel de Goyo, que tan lejos eso es lo que no tengo tan claro, pero bueno supongo que conforme avance la pelea podremos irlo viendo. Por otro lado una de las preguntas más interesantes con respecto a Yugo es si podrá mantener los poderes de Yuta, es decir el mimetismo, y bueno honestamente no estoy tan seguro, pero después de un análisis que hicimos en directo, determinamos que el mimetismo en estado normal solo puede utilizar una técnica a la vez, por lo que directamente debido a que en este momento para mantenerse en el cuerpo de Goyo está usando la técnica de Kenyaku, pues no podría usar alguna otra de sus técnicas, al menos si las cosas siguen como están ahora. Pero eso si, sabemos todavía que Rika se encuentra en los alrededores, y obviamente Rika tiene el potencial para crecer y evolucionar, por lo que gracias a Rika las cosas podrían cambiar muy claramente, ya que si como hemos comentado en otras ocasiones Rika directamente forma parte de la técnica de Yuta, así que si logra evolucionar en la batalla podría ser que Yugo reciba este power up, directamente poder utilizar las técnicas que ya estaban almacenadas en Rika, a pesar de que siga usando la técnica de Kenyaku. Hay que recordar que por ejemplo en el dominio de Yuta, el podía usar tanto el golpe seguro como las técnicas que había en sus alrededores, por lo que podría ser que gracias a la intervención de Rika, ella le dé alguna forma para que Yugo utilice otras técnicas. De hecho directamente tras la escena que vimos de Rika llorando junto al cuerpo de Yuta, algunas teorías han surgido, como que Rika recupere su poder original o su cuerpo original de alguna manera, o también otra que me gusta demasiado que es que Rika llegue a tomar el cuerpo de Yuta. Y de esta manera técnicamente Yuta o su técnica podría regresar al campo de batalla, y de esta forma como comenté, ahora si Yugo estaría completo, es decir, podría usar el infinito pero también su repertorio de técnicas que tiene almacenadas. Y es aquí donde podrían decir que esas técnicas no son tan interesantes, pero a mi parecer hay una clave que podría hacer que Yugo llegue a niveles nunca antes vistos, y esto es los 6 ojos. Ya que como sabemos actualmente, Yuta en el cuerpo de Gojo es poseedor de los 6 ojos, una de las habilidades más impresionantes del mundo de la hechicería, que permite conocer las técnicas y la energía maldita a nivel atómico. Y es también la encargada de mejorar la técnica del infinito a niveles nunca antes vistos, ya que precisamente se nos confirmó que el infinito por sí solo no es la gran cosa, pero combinado con los 6 ojos es que se vuelve tan poderoso. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que podrían hacer los 6 ojos con otras técnicas? Obviamente comentando con las técnicas de las reservas de Yuta, y la verdad es que creo que también, gracias a los 6 ojos, estas técnicas podrían llegar a niveles nunca antes vistos. Se imaginan que por ejemplo al usar la técnica de Inumaki se puedan dar órdenes mucho más complejas, o tal vez ahorrando muchísima energía maldita. También por ejemplo la técnica de Takahouro, que podría atravesar el espacio, creo que gracias a los 6 ojos podría convertirse en una técnica verdaderamente aterradora. Es decir, básicamente si Yuta pudiera tener acceso a sus otras técnicas, todas ellas estarían potenciadas por los 6 ojos, así que podríamos llegar a ver un nuevo nivel en cada una de ellas. Por lo que ahora sí de esta manera, Yugo podría llegar a niveles realmente altos. Y bueno, precisamente hablando de técnicas que podría utilizar Yugo para potenciarlas con los 6 ojos, no solo tiene las propias, sino también ahora entramos al terreno de las técnicas de Kenyaku. Ya que sí, hasta el momento la técnica de Kenyaku sigue siendo un misterio, y es por esa misma razón que existe la teoría de que Kenyaku puede regresar. Porque realmente no sabemos cómo es que funciona esta técnica, y una de las preguntas principales es cómo es que Kenyaku almacenaba sus técnicas anteriores. Ya que en este caso, como sabemos, Kenyaku no disponía de un almacén como lo de Rika, por lo que directamente tendría que almacenar sus técnicas en otro lugar. Una de las opciones más claras sea que lo almacenaba en su propio cerebro, o también directamente en la técnica. Y es por eso que hay una pequeña probabilidad de que ahora que Yuta está utilizando la técnica de Kenyaku, también pueda llegar a acceder a técnicas de sus anteriores portadores. Como lo sería la técnica de manipulación de maldiciones, o la técnica de antigravedad. Por lo que sin duda alguna, esto podría darle un poder bastante importante. Además de que también no sabemos si Yuta cuenta como un usuario anterior de la técnica. Es decir, debido a que Yuta cambió de cuerpo con Gojo, actualmente gracias a la técnica de Kenyaku, Yuta puede utilizar su propia técnica original. La verdad es que esto es algo confuso, pero mientras no se nos aclare cómo funciona la técnica de Kenyaku, esa es una posibilidad bastante grande. Así que bueno, el potencial de Yugo está ahí. Y en serio me gustaría ver el resultado de los seis ojos potenciando alguna otra técnica que no sea el infinito. ¿Cuál es el nivel que la técnica podría llegar a alcanzar? Esto es algo muy interesante. Pero bueno, lo que quiero llegar con todo esto, es que desde mi perspectiva, es prácticamente imposible que Yuta pueda superar a Gojo peleando como Gojo. Es decir, al utilizar el mismo estilo de Gojo que tiene años de experiencia en este estilo y en este uso de habilidades, honestamente Yuta jamás podrá equipararlo. Pero eso sí, Yuta tiene sus propias cualidades y capacidades, además de un estilo de lucha particular. Por lo que a mi parecer, Yuta tiene que usar ese estilo de lucha que él ya conoce, en el que tiene experiencia y en el que más puede brillar. Comenzando desde una situación muy sencilla que también comentamos en el directo. Es decir, ¿por qué Yuta pelea mano a mano? Simplemente porque Gojo lo hace así, ya que sabemos que realmente el estilo de pelea de Yuta es con una espada. Por lo que sí, creo que esta podría ser una de las claves para que Yuta pueda mejorar. Es decir, que de alguna manera, utilizando la propia técnica sin límites, este sea capaz de generar una espada para así enfrentar a su cuna. Creo que esto podría mejorar muchísimo el estilo de combate de Yuta. Así es, a esta espada la llamaremos la espada infinita. Y bueno, ahora la pregunta que surge es, ¿realmente sería posible crear una espada a partir del infinito? Yo supongo que sí, debido a que gracias a los seis ojos, él podría moldear y manipular su técnica a su antojo. Obviamente Gojo no lo hacía así, porque tal vez era muy poco práctico para él, y es mejor utilizar el infinito con todo tu cuerpo. Pero en el caso de Yuta, tal vez para él sea mejor concentrar todo su poder en un solo punto, como lo sería esta espada. Para esto, tal vez necesitaría alguna espada para simplemente impregnarla con el infinito, o por otro lado también, tal vez solo generarla con su propio poder. Ya que si directamente Yuta pudiera enfocar todo su poder en una espada, observaríamos una espada extremadamente poderosa. Ya que a diferencia de tener que estar cargando el azul o el rojo o el púrpura tal como lo ha hecho hasta este momento, Yuta podría ir concentrando poco a poco el poder en su espada. Y así también podría incluso llegar a obtener un poder similar al púrpura. Es decir, si poco a poco va impregnando la espada con azul y luego con rojo, a final de cuentas podría ir cargando el ataque. Y obviamente puede ir cargando el poder en su espada mientras pelea. Creo que esta podría ser una de las claves para que Yuta mejore en su pelea. De hecho, directamente a mi parecer, si Yuta utiliza los poderes de la técnica sin límites en una espada, esta podría ser también una de las espadas más poderosas que hayan existido. Ya que como dije, si llega a equipararse al poder del púrpura, su capacidad destructiva será realmente elevada. Y justamente hablando de cortes, hay que recordar que Yuta ya presenció en carne propia el corte que corta el mundo lanzado por su cuna. El cual simplemente se logra ampliando el objetivo. Por lo que si es que Yuta alcanzó a comprender el funcionamiento de este corte, también podría aplicárselo a su propia espada. Por lo que sí podríamos ver a su cuna recibir una cucharada de su propia medicina. Ya que también hay que recordar que los seis ojos presenciaron este corte, aunque sea en el cuerpo de Goyo. Por lo que si regresamos con eso de la memoria muscular, es posible que los seis ojos hayan almacenado información con respecto a la técnica. Y hay que recordar que precisamente los seis ojos se supone que pueden observar una técnica, comprenderla y hasta incluso encontrar debilidades. Por lo que es posible que si esta información llega a Yuta, este pueda aplicarla en su espada y también llegar a neutralizar el corte que corta el mundo de su cuna. A mi parecer, esto podría llegar a ser completamente brutal. Y bueno, además no me van a negar que el hecho de ver a Yugo peleando con una espada sería completamente épico. Y bueno, tal y como mencioné, a mi parecer si Yugo comienza a pelear con el estilo de la espada, este podría mejorar mucho más en su rendimiento. Obviamente si intenta equipararse a Satoru Goyo en su propio estilo, será prácticamente imposible debido a la experiencia. Pero si Yuta pelea como pelea mejor, creo que ahí podría tener alguna oportunidad. Tal vez no de superar a Goyo, pero sí de intentar alcanzar más su nivel. De hecho, una de las teorías también más interesantes que hemos visto y tal vez haya cierta posibilidad de que logre hacerse presente, es que el propio cuerpo de Goyo junto a su memoria muscular, ayude a Yuta a ir mejorando poco a poco. Es decir, que este o los propios seis ojos vayan proporcionando información a Yuta de cómo enfrentar a su cuna. Ya que hay que recordar que Goyo en su momento, tenía una capacidad realmente impresionante en el combate contra su cuna. Ya que Goyo llegó a enfrentar un 3 contra 1 y salir bien librado, por lo que sin duda alguna la memoria muscular de Goyo podría ser muy importante para esta batalla. Y también gracias a esto, Yuta podría mejorar enormemente. A mi parecer también, algo que le falta a Yuta y que todavía no se ha demostrado, es que domine a la perfección la técnica de los seis ojos. Ya que la ventaja que puede darte en una batalla es realmente impresionante. Y creo que esto también podría mejorar el poder de Yugo. Por último, un aspecto muy relevante que también creo que va a ser importante en esta batalla, y sobre todo en el poder de Yugo, es la mención con respecto a su linaje. Ya que como sabemos, al parecer, este tiene relación con los Fujiwara y los Sugawara. Los cuales honestamente no sé en qué están conectados o no se quedan poderosos fueron, pero sí sé que uno de ellos es ancestro del propio Satoru Goyo. Por lo que sin duda alguna era algo grande. Y al parecer Yuta, a final de cuentas, tiene linaje de ambos lados. Es decir, de los dos grandes rivales de la historia. Y justamente en este momento me hice la pregunta en qué Yuta es mejor a Satoru Goyo, y cuáles son los aspectos en los que realmente Yuta puede superarlo. Y bueno, una de las primeras cosas en las que se nos dejó claro que Yuta era superior a Goyo, era en su cantidad de energía maldita. Es decir, Yuta posee mucho más cantidad de energía maldita que el propio Goyo. Aunque como sabemos, gracias a los seis ojos, la eficiencia de Goyo es prácticamente perfecta. Mientras que Yuta tenía un desgaste realmente impresionante de su energía maldita. Una debilidad que el propio Goyo le mencionaba. Aunque esa debilidad va a ser completamente eliminada gracias a que ahora Yuta tenga los seis ojos. El único problema es que técnicamente Yuta en este momento debería tener la energía maldita de Goyo. Es por eso que aumentar su energía maldita podría ser algo complicado. A menos de que el hecho de aumentar su energía maldita tenga algo que ver con su linaje. Y si es que el linaje aporta en su incremento de energía maldita, podríamos ver en este momento que Yugo tiene más cantidad de energía maldita que el Goyo original. Incluso podríamos llegar a ver que Yugo supera a su cuna en este aspecto. Pero bueno, simplemente faltaría aclarar de dónde se origina este aumento de energía maldita por parte de Yuta. Otra de las cualidades en las que posiblemente Yuta pueda tener ventaja sobre Goyo es en la adaptación hacia nuevas técnicas. Ya que directamente su técnica maldita consta de esto. Es decir, de copiar técnicas nuevas y usarlas prácticamente en medio del combate. Y esto es algo a lo que Yuta está acostumbrado. Es por eso que creo que algo en lo que Yuta podría superar a Goyo. Y es si este pudiera tener acceso a más técnicas que solo la técnica sin límites. Ya que en esta dudo mucho que Yuta pueda superar a Goyo. Pero si Yuta tiene acceso a otras técnicas que ella ha controlado y las potencia con los seis ojos. Creo que gracias a esto sí podría llegar a superar a Goyo. Sobre todo por la variedad de técnicas que podría llegar a utilizar. Otro aspecto que todavía no está tan claro. Pero también es una cualidad que Yuta mostró. Es la creación de Rika. Obviamente sabemos que mediante un contrato ató el alma de Rika al anillo. Mientras que todo esto fue reforzado por el poder del amor. Pero honestamente no hemos visto a otro hechicero hacer algo como esto. Por lo que es muy probable que su linaje tenga que ver. Honestamente no estoy muy seguro. Pero creo que Rika también podría ser un factor muy relevante. Para que Yugo pueda superar al Goyo original. Por otro lado también uno de los factores que siempre mencioné. Que Yuta era superior a Goyo. Es en la técnica inversa. Ya que Yuta demostró que él sí podía curar a otros a diferencia de Goyo. Por lo que esta cualidad en la técnica inversa. Podría hacer que Yuta lleve a las técnicas del infinito o otras a un nuevo nivel. Ya que como dije antes. Tanto rojo como púrpura se supone que funcionan con energía positiva. Así que tal vez estas técnicas usadas por Yuta puedan ser mucho más poderosas. Y bueno por último también como mencioné. Los seis ojos podrían ser clave en Yuta. Ya que estos directamente podrían estar relacionados al linaje de Yuta. Así que si él es un usuario mucho más prometedor que el propio Goyo. Es posible que los seis ojos le den un poder adicional a Yugo. Ya que a pesar de que sería un portador artificial creado por la técnica de Kenyaku. Directamente la afinidad de Yuta con los seis ojos tal vez sea demasiado alta. Y podamos ver alguna otra capacidad de los seis ojos que Goyo nunca pudo desbloquear. Pero bueno básicamente con todo esto. Lo único que quiero aclarar es que a pesar de que en este momento Yuta no ha comenzado muy bien en su batalla. El potencial de este personaje es realmente alto. Y es que honestamente está construido como uno de los personajes más poderosos de la obra. Y con mayor potencial. Ahora hablando de su linaje y las técnicas que puede llegar a utilizar. Aunque lamentablemente yo soy de los que sigue pensando. Que a pesar de que tal vez se recupere. E incluso ponga contra las cuerdas a su cuna. Creo que podría pasar algo así como lo de Maito Gai contra Madara. Es decir cuando su cuna esté a punto de ser exterminado por Yugo. Se le va a acabar el tiempo. Casi estoy seguro de que eso va a pasar. Pero bueno esa solo es una opción. Y ya veremos que es lo que sucede. De cualquier manera tengo muchas expectativas en lo que Yugo puede hacer más adelante. Y honestamente quería sacar este video por la teoría de la espada del infinito. Me encantaría ver a Yugo utilizando una espada como esta. Creo que sería totalmente espectacular. Pero bueno ahora si de esta manera hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Gustavo, Elduzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián Betancur, Debe Yonderlauti y Ayrton Peralta. Además de que voy a leer algunos de los comentarios que nos dejaron los miembros del canal. Ya que Dark Shadow nos comenta. Sería épico que revive el cuerpo de Yuta. Goyo está en él y aparezca en la pelea. Y como dijo Goyo. El cuerpo de Yuta con Rika tiene más potencial que él. Y como Goyo sabe usar a la perfección la energía maldita estaría roto. La verdad es que esa sería una teoría God. Por otro lado Jeje Akutami nos mencionas. Se los dije en el preguntas y respuestas pasado. Yuta no está a la altura en el combate cuerpo a cuerpo y nadie me hizo caso. A ver Jeje tú no puedes decir estos comentarios porque tú modificas la obra como quieres. Así que lo que digas no cuenta mucho. Pero bueno por último Shoshi nos comenta. Yo creo que Rika está en el cuerpo de Yuta. Porque el anillo que usa Yuta para manifestarla se puede ver en la mano del cuerpo de Yuta. Y bueno la verdad es que muchos comentan al respecto del anillo. Pero como ya comenté si solo fuera el anillo. ¿Por qué Yugo no se lo llevó? Creo que hay mucho más con respecto a todo esto. Pero bueno de cualquier manera muchas gracias. Y ahora si terminamos el video. Y sin nada más por añadir. Adiós.